Hola comunidad universitaria, bienvenidos a su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa UDMACH firmó convenios con Fede Oro y Cuerpo de Bomberos. Bueno, sí, hemos venido trabajando hace mucho tiempo en la cual nosotros estábamos conscientes de que la situación que atraviesa el país nos obliga en realidad a buscar convenios institucionales para poder crecer, en este caso como institución, y así poder tener personal capacitado para poder trabajar de una manera totalmente responsable. ¿A nosotros trabajan en los proyectos de la universidad UDMACH? ¿Ustedes tienen otra propuesta por parte de ustedes? Bueno, sí, nosotros en realidad tenemos muchas propuestas. Nosotros tenemos, en este caso, queremos firmar un convenio en otras áreas que corresponden, por ejemplo, en la parte de la medicina ya la hemos hecho, en la cual los pasantes, en este caso, pueden acercarse a la federación para poder trabajar conjuntamente con la institución y poder así hacer una evaluación de nuestros deportistas, que esa es la parte fundamental. También estamos nosotros trabajando en lo que es en el tema de la planificación de entrenamiento deportivo, en la cual los estudiantes de cultura física podrán hacer su práctica, su pasantía, tanto en la institución, y de la misma forma nosotros damos el aval para poder hacer cursos de capacitaciones y con nuestros instructores poder aportar, en este caso, a la universidad, y ahí ir creciendo de una manera totalmente muy responsable técnicamente como deberían ser. Buenos días, efectivamente, ya venimos trabajando con la Universidad Ténica de Machala. Hemos recibido por parte de la Universidad algunas charlas, algunos proyectos de investigación y también unas pasantías de parte de los profesionales que están siguiendo sus carreras, haciendo pasantías en la institución. Más allá de esto, nosotros hemos visto la oportunidad de poder crecer profesionalmente, de poder trabajar conjuntamente, y qué más que con una universidad reconocida en el país, con altos reconocimientos de parte de todos los cremios profesionales, poder trabajar en una alianza estratégica para poder trabajar en proyectos que nos permitan buscar la profesionalización de los bomberos y también áreas de capacitación para los empresarios que necesitan capacitarse en estas áreas tan importantes como son la prevención de riesgos, el combate de incendios y las diferentes áreas que da servicios del cuerpo bombero. Creemos que esta alianza estratégica nos podría permitir en algún momento un espacio físico en la universidad, tener un espacio para poder no solamente brindar el servicio en el sector de lo que son combates de incendios, seguridad y primera respuesta a la hospitalaria, sino también tener quizás un espacio físico aulas para poder hacer capacitaciones y que sea también un cuerpo bombero parte de este equipo de docentes, técnicos e instructores para poder fortalecer también esta área de capacitación. Centro de Postgrado Inauguró Maestría en Software El sábado 15 de junio, a las 8 de la mañana, se inauguró en los bajos de la Facultad de Ingeniería Civil la Maestría en Software, como parte del plan de maestrías que ofrece el Centro de Postgrado de la ULMATS. El objetivo de esta maestría permitirá a los estudiantes de la misma actualizar conocimientos con énfasis en desarrollo, seguridad y calidad de software, desde una visión técnica y práctica, lo que permitirá una transformación en el desarrollo empresarial de nuestro país. En este acto, se contó con la presencia de 20 profesionales provenientes de ciudades como Machala, Zaruma, Las Lajas, Babaoyo, Guayaquil, Quito, Cuenca, Loja y Rivamba. ¿Quieres conocer más noticias de nuestra universidad? A continuación te las presentaremos en nuestro minuto informativo. El Centro de Educación Continua inauguró un taller dirigido al personal del ECU 911 sobre la ejecución de la guía psicosocial. Contó con la presencia de una delegación del Centro de Educación Continua en representación de nuestra institución, como son la ingeniera Mariuxi Heras, el ingeniero Juan Guerrero y la facilitadora del curso, la psicóloga Yadira Solano. Además, el abogado Jaime Pozo, coordinador sonal del ECU 911, en representación del mismo. URMACH participó de la Feria de Seguridad organizada por la Policía Nacional. En esta feria, la Universidad Técnica de Machala brindó información sobre las carreras que oferta. La Universidad Nacional Mayor de San Marco de Perú visitó la URMACH. Estudiantes de las carreras de negocios internacionales realizaron visita académica y focus group con nuestros estudiantes. El Centro de Postgrado de la URMACH realizó conferencias denominadas Dispositivos Inteligentes, Decisiones Inteligentes. En esta nueva temporada, les presentaremos semanalmente la Agenda de Capacitaciones del Centro de Educación Continua. Curso de Inglés for Kids, desde el 1 de julio hasta el 16 de agosto del 2019. Curso de Aprender Inglés Cantando, desde el 1 de julio hasta agosto del 2019. Curso de Inglés Fin de Semana, nivel 2, 4, 6 y 8, desde el 15 de junio hasta el 28 de julio del 2019. Curso de Inglés Fin de Semana, nivel 1, 3, 5 y 7, desde el 6 de julio hasta agosto del 2019. Idioma Chino Mandarín, segundo nivel, desde el 22 de junio al 10 de agosto del 2019. Idioma Chino Mandarín, primer nivel, desde el 17 de junio hasta el 7 de agosto del 2019. Curso de Análisis Estadístico Básico, desde el 6 de julio hasta el 24 de agosto del 2019. Curso de Herramientas de Coaching para la Comunicación Efectiva, desde el 6 al 27 de julio del 2019. Curso de Planificación y Evaluación de Proyectos Basado en la Metodología de Marco Lógico, desde el 6 de julio hasta el 14 de septiembre del 2019. Curso de Introducción a la Programación en MATLAB, del 6 de julio al 7 de septiembre del 2019. Programa de Formación de Entrenador Deportivo. Programa de Experto en Tecnología Educativa, Modalidad Virtual. Programa de Academia Cisco, nivel 1, 2, 3 y 4. Inscríbete en sec.utemachala.edu.es sec.utemachala.edu.es Desde la plazoleta de los Mártires, hemos llegado al final de su espacio noticioso semanal Unmach Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. DIRCON, dirección de comunicación. DIRCON, dirección de comunicación. Parce mil Freedom.